Hola, muy buenas lectores y lectoras de Planeta Fácil. Hoy es un gusto de entrevistar a Fermín Núñez, que es el responsable de comunicación de Plena Inclusión España. Buenos días, Fermín. Hola, ¿qué tal? ¿Qué significa tener buena comunicación? Bueno, te digo lo que significa para mí. No sé si exactamente significa esto mismo para Plena Inclusión, yo creo que sí. Buena comunicación significa que todas las personas que, por lo menos en esta organización, estamos trabajando juntos y todas las partes interesadas, todas las organizaciones que trabajan con nosotros, los periodistas, otros profesionales, otras organizaciones, pues estén en contacto permanente y puedan informarse de lo que está ocurriendo en cada proyecto o en cada circunstancia. Esto es muy importante porque si falta esto, la verdad es que no se puede trabajar. O sea, yo el resumen que haría es que la comunicación es importantísima para el trabajo común de cualquier equipo. ¿Por qué es importante la comunicación para las personas con discapacidad? Bueno, nosotros en comunicación cada vez más implicamos a las personas con discapacidad intelectual. En general pasa en todos los proyectos. Nosotros cada vez, en cada proyecto, estamos poniendo en el centro a cada persona. Esto significa, lo de poner en el centro, que cada persona sea protagonista y participe de todo el trabajo que hacemos con ella, ¿no? Y toda la inclusión en su entorno, que ella tome también las decisiones. Entonces, en comunicación intentamos hacer lo mismo. Intentamos implicar a las personas cada vez más en campañas de sensibilización, en temas de comunicación interna, en toda la toma de decisiones que tiene que ver con la comunicación. Esto es importante porque al final nosotros estamos haciendo comunicación para las personas con discapacidad intelectual y para sus familias. Y hasta ahora, hacer comunicación sin contar con la opinión de las propias personas, con cuáles son sus intereses, sus necesidades, sus aspiraciones, pues será completamente absurdo. Entonces, nos estamos adaptando al final a lo que toca, que es preguntar a las personas y contar con ellas. ¿Puede ser una persona con discapacidad intelectual ser responsable del área de comunicación? Bueno, a mí me gustaría, no sé si responsable. Al final, lo de tener más o menos responsabilidad, yo creo que no es tan importante. Yo creo que puede participar en la toma de decisiones de comunicación. Yo estoy convencido y, de hecho, así lo estamos haciendo. Nosotros acabamos de finalizar una campaña de mujer en esta semana del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y en esta campaña han participado en el diseño de la propia campaña personas con discapacidad intelectual de un equipo de líderes que tenemos. Y las ideas que han dado y las orientaciones han sido buenísimas. O sea que yo estoy convencido de ello, de que puede responsabilizar, no sé si ser responsable, pero sí responsabilizarse de temas de comunicación, por supuesto. ¿Alguna anécdota que te haya pasado en algún encuentro? Uf, en un encuentro, no sé. Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó con personas con discapacidad intelectual, precisamente. Yo cuando comenzaba hace casi 15 años o alguno más, en estos temas de comunicación aquí en plena inclusión, me tocó dar una formación muy pequeñita, pero que a mí me resultó muy importante, a un grupo de personas con discapacidad intelectual que me pudieron que diese una formación en comunicación. Creo que era en Afandem, en lo que hoy es Grupo A+. Cuando yo llegué ahí pensando que las personas con discapacidad no se iban a enterar absolutamente de nada de lo que dijera, porque me dijeron que les explicaba que era una nota de prensa, cómo se hacía una noticia, cosas bastante básicas, resultó no solo que estaban completamente enterados, inmersos en el tema, sino que ellos hacían un medio interno allí, estaban muy en contacto con ese tema y tal, y participaron, me hicieron muchísimas preguntas, y yo creo que ahí también cambió un poco el chip que yo tenía de que las personas con discapacidad intelectual no estaban interesadas en estos temas, o eran sujetos como más pasivos de estos temas. Eso fue importante, vamos, no sé si sirve como anécdota, pero para mí fue muy importante. ¿Cómo te imaginas la red de comunicación de plena inclusión en el año 2050? Uf, pues mira, me la imagino con personas con discapacidad intelectual participando mucho más, que yo creo que esto va a suceder antes de 2050, porque muchas federaciones ya están, y nosotros mismos estamos aquí en confederación impulsando estos temas, y me la imagino, bueno, es difícil imaginársela con tantos años, no sé, pero en 10 años sí me la imagino mucho más interactiva, mucho más participativa, o espero que así sea por lo menos, y yo creo que usaremos mucho más nuevas tecnologías para estar en contacto, seguramente. ¿Algún mensaje de despedida para los lectores de Planeta Fácil? Bueno, pues nada, que disfrutéis de la lectura de este medio que hacemos con tanta ilusión, ¿verdad, Antonio? Y bueno, y nada, desearos que en la medida en que podáis, si sois personas con discapacidad intelectual, participáis en vuestras entidades y en temas de federación o en encuentros tal, que le deis importancia también al ámbito de la comunicación, y que si podéis implicar a vuestras entidades en vuestros intereses en comunicación, por ejemplo, quiero hacer una campaña, o a mí me sucede esto y me gustaría comunicarlo de alguna manera para que sea más conocido, que adelante, que estáis invitados. Muchísimas gracias, Fermín, por haberte entrevistado, y nos vemos en las próximas entrevistas. Un placer, gracias.